Bueno, estamos aquí en la casilla del ferrocarril de Cala, antiguo de Cala. Camino de Santiago, aquí tenéis el miliario. Esto lo quieren trasladar más allá. Por favor, señores responsables del Camino de Santiago, este es el primitivo, este es el real, el camino real de Santiago, donde tienen que vender todos los peregrinos. No trasladarlo. Y además coincide con la antigua vía minera de Cala, que la queremos recuperar para todo el colectivo de... Como Vía Verde. ...seclistas y senderistas. En fin. Así que nada, por favor, que se quede ahí. Que estamos listos y recuperen el camino original. Y además esta estación como refugio y para los peregrinos, que es ideal, ¿no? Así es. En fin. Me pones un techadito aquí baratito. Nada. Y si hay tormenta... ¿La conocía? ¿La quieres conocer? ¿La quieres visitar? Los peregrinos, ¿no? Los peregrinos, ¿no? Es increíble. Bueno, es parte de la desmemoria. Si estas piedras hablasen, ¿eh? Señores políticos, señores de fomento y de la consejera de medio ambiente. Son una preciosa recuperación y un precioso refugio para los peregrinos del Camino de Santiago. Y también para los peregrinos. ¡Vámonos! En fin. Bueno, este es el camino original del Camino de Santiago. Coincide con el antiguo trazado del ferrocarril de Cala. Un camino precioso que merece la pena ser recuperado como vía verde. En fin. Vamos a apostar por ello. Así que, amigos ciclistas, este es un camino mucho más bonito que el Camino de Santiago. Más entretenido y no tan monótono. Y encima también forma parte de la historia de Andalucía. Muy importante. ¿Qué camino, Kiko? La primera vez, ¿no? Sí, además es la primera vez que lo hago. Y este tramo es mucho más divertido. Divertido. Es un campo, una rupita no tan normal como el tramo que está instaurado hasta aquí lleno. Es mucho más la pena esto. Es una pena que esté tan dejado y no esté recuperando. Las pistas son impresionantes, ¿eh? Y se puede pasar perfectamente. Y se puede pasar perfectamente. Sí, 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 sí. Llevarlo. ¡Bien, bien! Esto está siempre igual. Esto es una chapuza que hizo Emma César. Que lo vendieron muy bien, con unas fotografías muy bonitas de una obra que hicieron. Esto es una verdadera mierda, que es la palabra. Señores de Macesa, esto no puede continuar así. Por aquí pasan cientos y cientos de peregrinos al cabo del día. Esto es la imagen que se lleva de los andaluces y de los españoles. Allá, cuando pasan cruzas las fronteras. Esto es una auténtica chapuza y vosotros sois los responsables. En fin, Arroyo de los Molinos, Confederación y Emma César y los holandaluces somos los que pagamos las consecuencias. No sois linces, ¿no? Pero tenéis familia, ¿verdad? Bueno, señores competentes de carreteras. No son linces, pero tienen familias, son ciclistas, tienen familias, tienen hijos, tienen crías. Así ponemos aquí ya la solución a paso para ciclistas. Esto es peligroso, con muchísimo tránsito. Bueno, pues es una alcantarillera que nos ha permitido. Esto es la primera vez que hago y es preciosa. Ni cien metros de carretera hemos cogido, ¿verdad, Kiko? Nada, ninguno. Es lo importante. ¿Eh, Gonzalo? 62. Y diez más, ¿por lo menos te quedan? No, 70 y tanto. Sí, no vamos a llegar a 80. Si me queda poco para 80, le daré unas cuantas de vueltas. Sí, no vamos a llegar a 80, le daré unas cuantas de vueltas.